Amigos de Radio Turquesa, yo soy Alexis Cowell y estos son los hits del momento. Iniciamos este viernes con un video que se hizo tendencia debido a que un animalito hizo de las suyas. Y es que un loro retuvo en la puerta a un par de religiosos que llegaron de visita a su hogar. Los creyentes se encontraban recorriendo la zona para evangelizar, pero cuando tocaron la puerta donde vive el loro, el pequeño le respondió que en un momento los atendía, pero evidentemente nunca salió. El hecho ocurrió en México y la situación terminó cuando el dueño llegó y encontró a los religiosos en la puerta de su hogar. Aquí hay un perquito que tenemos, que toca la puerta y dice, ahí voy, ahí voy. Y pues este loco. En otras noticias, la cantante mexicana Yuridia está pasando por un mal momento, pues todo parece indicar que podría enfrentar algunas investigaciones debido a que se presentó en el palenque de la Feria de San Marcos en Aguascalientes. Pero eso no fue el problema, sino que en pleno concierto confesó que se había contagiado de COVID-19. Si bien algunos asistentes reportaron que casi no se acercó al público, otros comentaron que al finalizar el concierto se tomó fotografías con los seguidores. Evidentemente, si desconoces el contagio sucedió días previos al evento, pero al poner en riesgo la salud de las demás personas, es motivo suficiente para iniciar una carpeta de investigación. Por último, fíjese que la banda MS sigue cosechando éxitos, y en esta ocasión recibieron una estrella en Chicago como reconocimiento a su trayectoria. Sin embargo, como recompensa a su legado, los artistas recibieron una invitación para hacer la primera agrupación en formar parte del Paseo de las Estrellas en Chicago. Con ello, los cantantes demostraron una vez más que siguen poniendo en alto el nombre de México, y que hoy en día se mantienen posicionados como los favoritos dentro de la industria musical del regional mexicano. Hasta aquí los sí del momento, no olviden compartir el video y seguirnos en redes sociales.